Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de La Milanga con Bravas. Sé que hablábamos desaparecidos, pero bueno, era por tema de trabajo, pero este año va a ser diferente. Nos hemos propuesto este 2024 una idea un poco loca que es recorrer todas las provincias de España y grabárnoslas. Pero no solamente vamos a grabarlas, sino que vamos a utilizar este pequeño mapita para ir tachando todas las que visitemos. Que compramos por internet, así que provincia que visitemos, provincia que vamos a arrascar en el mapa y lo vamos a dar por cumplido. Madre mía, qué delicado. ¡Rompelo, rompelo! ¿Por qué lo pongo así? Para que se vea bien, ¿vale? Pero la realidad es que así no se ve el mapa, el mapa real es así y tenemos que ir rascando cada provincia a la que visitemos para que termine viéndose así. Al final de año, este es el objetivo. Así que nada, acompáñennos a ver si podemos cumplir esta odisea. Va a estar complicado porque obviamente... Hay que compaginarlo con trabajo. Exactamente, hay que aprovechar los días libres, pero bueno. Van a ser viajes express. La idea es viajar con el mínimo posible, pero obviamente sin estropear el viaje. Vamos a tratar de probar comidas típicas del lugar. Vamos a ir a visitar los lugares más típicos de cada provincia. Como para que ustedes tengan también una idea de lo que se puede llegar a ver en España si tienen poquito tiempo. Chau. 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 ¡Suscríbete!